Este centro estará orientado a la formación y profesionalización de los trabajadores del sector, tanto en prevención como en las distintas especialidades. Y desde aquí quiero dar las gracias a todos los empresarios del sector que con su esfuerzo están haciendo posible la profesionalización del mismo y que este centro pueda hacerse realidad, así como al señor Germán Cotanda, alcalde de Vétera, que hará con esta decisión que esto será una realidad de un futuro próximo. Este centro de formación supone para el rendimiento de Vétera una clara apuesta por el proceso humano, la formación y la innovación. El consistorio que presido quiere contribuir de forma activa a mejorar la cualificación profesional de los trabajadores de la construcción y colaborar así en este importante sector de nuestra economía al que tal un afectado se comenta por la crisis que estamos viviendo. Creo que hoy una actuación como esta puede ser de esas pequeñas pinceladas que nos dan pie a ver un rebrote, a ver una solución, a ver una salida. Y así espero que sea la construcción de este edificio, edificio, y ahora como he dicho, en el que como bien ha dicho el presidente pasarán más de 5.800 alumnos al año.